¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias 12, correspondiente a hoy, martes 6 de octubre del año 2020. Es un gusto y un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Saludamos también a quienes nos ven a través de Señal Abierta acá en el interior del país, pero aquellos también que nos dejan sus comentarios y siguen nuestras transmisiones en redes sociales. Gracias por preferir en el confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la actualización que ha brindado el abogado Tony López, defensor del caso Canal 12, quien relata el recurso de oposición que se interpuso contra el segundo reparo fiscal arbitrario, que ha notificado la DGI contra este medio de comunicación. Adicionalmente, señala que se ha embargado una nueva propiedad a don Mariano Valle como parte de las acciones de la juez Silvia Elena Chicalarios. Veamos. El abogado defensor de Canal 12 interpuso un nuevo escrito de oposición contra el segundo reparo fiscal arbitrario, que fue notificado a este medio de comunicación de parte de la Dirección General de Ingresos. Esta segunda demanda se funda en un reparo también ilegal y arbitrario, en donde se le desconocen a Canal 12 los gastos y costos del periodo 2014-2015, de impuestos sobre la renta, no se le reconocen sus gastos y operación, y simplemente se le desestiman los soportes contables y los documentos en descargo, y ese reparo es igualmente ilegal como el anterior. El reparo original es por 3.800.000. Y se le impone a Canal 12 recargo moratorio y multas indebidas, porque mientras tenden los recursos administrativos que se plantearon, las obligaciones tributarias no son exigibles, de manera que no corren, de acuerdo con el artículo 95 del Código Tributario, hay una suspensión de los efectos de las obligaciones tributarias, de manera que no corren los recargos moratorios, sino hasta que ya las obligaciones quedaron firmes, con una sentencia de la Corte Suprema del 19 de agosto del corriente año, de manera que hay como 5 millones de Córdobas totalmente ilegales, totalmente arbitrarios, aunque nosotros cuestionamos en el fondo y en la forma la totalidad del reparo, porque es ilegal. El doctor López también informó que la judicial Silvia Elena Chicalarios amplió el embargo que mantiene contra las propiedades del empresario Mariano Valle. Don Mariano fue prevenido por la señora jueza para que presentara nuevos bienes, para seguirlo embargando, de manera que don Mariano se vio obligado, bajo acertidimiento de sanciones de carácter penal, de suministrar los datos de un nuevo bien para que sea embargado, de manera que estamos hablando ya que las dos reclamaciones suman 28 millones de Córdobas, y a don Mariano se le embargaron más de 50 millones de Córdobas y se le va a embargar 10 millones más con el bien que propuso. López detalló además que recusó a la judicial por su acción parcializada en la última audiencia. En la primera demanda nos desestimó todas las pruebas y de manera parcializada dio cabida a todas las demandas de la Procuraduría y desestimó todas las nuestras. De manera que estimamos que por la falta de imparcialidad de la señora jueza no debemos seguir sometidos a la jurisdicción de esta jueza en la segunda demanda. En primer lugar se tiene que tramitar el incidente de recusación y eso pasa a un juez subrogado que va a conocer sobre la recusación. Una vez que el juez subrogado, que es el juez quinto de Distrito Civil Oral de Managua, él tendrá que resolver sobre la recusación planteada. Si la admite, él es el que va a seguir conociendo. Si la desestima, vuelve al juzgado cuarto donde la doctora Silvia Elena Chicalarios. Se espera que en los próximos días se resuelva la recusación y posteriormente se reanude el juicio civil. Marcos Medina, Noticias 12. Ahí teníamos parte de lo que está sucediendo contra este medio de comunicación tras el embargo arbitrario al que se ha sometido esta empresa y también un nuevo reparo fiscal que ha llegado como parte de las presiones de la Dirección General de Ingresos. Pero no solo Canal 12 está sufriendo arbitrariedades contra o de parte del gobierno, sino también familiares de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. La Alcaldía de Managua también ha ejecutado un embargo contra varias propiedades de la esposa, la suegra y la cuñada de este líder opositor nicaragüense. Veamos más detalles. Se trata de un embargo en contra de la casa de habitación de mi suegra, el pozo de la urbanización. En la urbanización hay aproximadamente 30 casas y 5 lotes. 5 lotes que andan en promedio alrededor de 4.500 varas cada uno. Esto es un acto evidentemente ilegal. Este embargo se desprende del caso que ya hicimos público el mes pasado del cobro exorbitante de 9.478.000 Córdobas que la Alcaldía pretendía arrancarnos en ese momento a través de una causa penal por la cual giraron orden de captura en contra de mi esposa, en contra de mi suegra. Ellos sacan esta exorbitante suma a través de sus abogados mafiosos que tienen, como es el bufete de abogados Rojas y Ramírez, donde está el ya conocido Ramírez Magnali, quien es el operador de esta operación por el lado de la asesoría jurídica que ilegalmente le hacen a la Alcaldía de Managua. Ellos aducen de que los lotes de la urbanización se vendieron en los últimos tres años, 2017, 2018 y 2019. Nosotros hemos mostrado evidencia, además de las solvencias fiscales, evidencia de que la totalidad, prácticamente los lotes se vendieron incluso hace más de 23 años cuando comenzó la urbanización. Tenemos evidencia de que esas ventas no se hicieron en esos años, ese es el fundamento de nuestra defensa. Sin embargo, ellos, con el afán recaudatorio, aducen de que esas ventas se dieron en esos años. No tenemos información, registro mismo de la Alcaldía de Managua, porque todos estos lotes tuvieron que haber sido registrados en el registro público de la propiedad, y para ello se emitieron solvencias fiscales. Y en su momento tenemos toda esta evidencia que demuestra de que estas ventas no se hicieron en esos períodos que ellos aducen. Todo lo contrario, algunos se hicieron desde hace ya 23 años. Entonces, esto es realmente una forma de abuso ilegal, de acoso y terrorismo fiscal, como lo han venido haciendo con más de 200 empresas en toda la capital. Hemos sabido de otros casos similares al nuestro. Lamentablemente, algunos empresarios no han querido denunciarlo, hacerlo público por temor a represalias, pero sabemos que ha continuado este asedio. Recientemente, un caso de 6 millones de Córdobas, unos empresarios que no quisieron lamentablemente hacer la denuncia, pero sigue en este proceso de acoso e intimidación y de violencia fiscal, de terrorismo fiscal de parte de la alcaldía de Managua, que trata de ser esa caja chica de la dictadura que se queda cada vez con menos recursos económicos. A esto hay que sumarle también, Marco, el hecho de que hay evidentemente un interés político de querer afectarnos, afectar nuestra lucha por la justicia, por la democracia, y por eso es que precisamente hacemos estas denuncias públicas para que estemos bastante claros de cuál es la situación. Y es precisamente por este tipo de violencia, porque hay violencia de distintas maneras, violencia física, con el asesinato de más de 380 personas durante las protestas cívicas y pacíficas a manos de paramilitares y la Policía Nacional, violencia contra los derechos constitucionales, la represión, los encarcelados, y también violencia fiscal a través de este terrorismo que tratan de infundir en la población, en pequeños, medianos y grandes empresas. Y nosotros hacemos esta denuncia para que resistamos, para que no obedezcamos estas leyes absurdas, estas leyes ilegales que están queriendo imponer, como son la cadena perpetua, la ley Putin, y también, obviamente, el tema de la ley Mordaza. Todo esto es parte de una planificación de la dictadura, de apretar tuercas, y nuestra obligación, nuestra responsabilidad como opositores, pero también como pueblo azul y blanco, es de resistir, protestar, y generar un cambio, un cambio democrático que requiere Nicaragua, para que este tipo de confiscaciones, para que este tipo de abuso, para que este tipo de instrumentalización de la justicia, de juzgados que solo sirven para cumplir órdenes de la dictadura, no vuelvan nunca más a Nicaragua, para que no vuelvan a haber nunca más presos políticos, para que podamos expresarnos libremente, para que podamos marchar en una Nicaragua libre. Estas son las consecuencias que tenemos a veces que pasar, los opositores, pero al final del día, la justicia va a prevalecer. Es la situación que se está viviendo en nuestro país. Con esto hacemos nuestra primer pausa comercial, al regresar más informaciones, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información para usted, acá en Noticias 12. Monseñor Silvio Baez, obispo auxiliar de Managua, quien se encuentra exiliado desde hace un año, brindó una entrevista a la cadena Dolce Vélez, donde abordó diferentes temas, vinculados a la realidad sociopolítica de nuestro país, y también al tema de los derechos humanos. Monseñor Baez pidió a la Unión Europea que no se olviden de Nicaragua, que está en este momento necesitando de acciones de la comunidad internacional para restituir la democracia y los derechos de todos los nicaragüenses. Entonces, veamos a continuación esta entrevista de Monseñor Silvio Baez, concedida a nuestra cadena hermana Dolce Vélez. Monseñor Baez, hablemos también de la oposición nicaragüense, de la oposición política, a la que usted también ha hecho algunas críticas. ¿Cuál ha sido el principal fallo, según su opinión? Yo creo que hay que distinguir entre la sociedad nicaragüense, que es mayoritariamente opuesta al actual régimen que domina el país, la resistencia pacífica y la rebelión cívica que estalló en el 2018, se mantiene hoy absolutamente activa y no ha perdido nada de su fuerza. Es importante tener claro que la gente sabe lo que quiere. Hay una mayoría de oposición en Nicaragua, como lo demuestran las encuestas. Otra cosa es el liderazgo de esa oposición. Las personas que están al frente y han querido encauzar esa oposición mayoritaria en Nicaragua. Ahí la cosa es mucho más compleja porque hay juegos de poder, hay envidia, hay intereses de grupo, hay ambiciones personales. Y para mí el mayor fallo ha sido que este grupo, que lidera de alguna manera la oposición en Nicaragua, muchas veces pierde de vista el objetivo principal, que es la democratización del país y abrir cauces para que se dé una verdadera justicia que recupere la dignidad de la víctima. Y se han dedicado muchas veces a cuestiones secundarias, como casillas electorales, regulaciones internas de su grupo y luchas intestinas de poder. Creo que se necesita un frente unitario que pueda encauzar el malestar que vive el pueblo, el sufrimiento que padece y las ansias de cambio que tiene la mayoría de la sociedad. La OEA dice que no, los organismos de derechos humanos dicen que no. ¿Qué dice Monseñor Silvio José Baez de esa probable cita electoral en 2021 en Nicaragua? Mira, yo creo que en las actuales condiciones del país, en donde prácticamente están cercenadas, coartadas todas las libertades ciudadanas, en donde hay centenares de presos políticos en las cárceles, en donde el régimen está promulgando una cantidad de leyes que siguen cerrando el espacio electoral, yo personalmente creo que mientras Ortega, Murillo y su cúpula represiva en el poder estén ahí, no habrá espacio para elecciones justas, democráticas y transparentes en Nicaragua. Creo que es una ilusión estar pensando en elecciones en este momento. Lo que sí puede haber, y es lo que yo creo, lo que está apuntando el régimen, es a un remedio de elecciones, a repetir los fraudes electorales y los comicios sin competencia electoral y sin transparencia, con la ayuda quizá de algunos partidos colaboracionistas. Pero esto solamente sería una mentira más para alargar el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Yo en este momento no veo condiciones ni creo que el régimen conceda elecciones libres en el sentido en que se entiende desde la democracia. Creo que hay que insistir para que haya reformas electorales, para que Ortega deje el poder y poder después hablar de unas elecciones que lleven a un auténtico cambio democrático en Nicaragua. ¿Cree usted y aboga usted por una salida democrática en Nicaragua aún así como están las cosas? Absolutamente. La Iglesia misma desde el principio ha planteado la posibilidad de la salida democrática como la única, eficaz y duradera. Monseñor, ¿qué puede hacer Europa? Hay un pedido concreto de sanciones por parte de una veintena de eurodiputados contra Ortega y que podría afectar también seriamente la economía y la cooperación de desarrollo europeo con Nicaragua. Ello, si Ortega sigue adelante con esa ley de regulación de agentes extranjeros. Y aquí la pregunta, ¿le parece a usted que es el camino adecuado? Yo creo que hay que distinguir entre sanciones que van orientadas directamente a Ortega, Murillo, su familia y la cúpula en el poder y sanciones que puedan dañar la economía de la sociedad nicaragüense. En el segundo caso, si son sanciones que vayan a dañar al pueblo de Nicaragua habría que pensarlo con mucha más calma. Si se trata de sanciones que hagan presión para un cambio democrático y para abrir caminos de justicia, todo lo que se puede hacer es importante y hay que hacerlo urgente porque el tiempo pasa y Nicaragua necesita de la solidaridad y la presión internacional. Sanciones personalizadas. Usted como arzobispo de Managua, ¿qué le pediría a la Unión Europea y a ese Parlamento Europeo que se va a reunir en breve para abordar, entre otras cosas, la situación en el país? Yo creo que es importante que la Unión Europea se manifieste como defensora de los derechos humanos y de la democracia y que no olvide a Nicaragua. Lo peor que podría pasar es que se caiga en la indiferencia y que la lentitud de los procesos diplomáticos le dé tiempo al régimen de Nicaragua para poder perpetuarse en el poder. Es importante que Europa entienda que esta no es una segunda etapa de una revolución, sino una dictadura que está cerrando todos los caminos a la libertad y a la justicia. En una de sus homilías, en la arquidiócesis de Miami, en la parroquia Santa Agata, donde se encuentra usted ahora, hablaba de la importancia del perdón. Y con todo lo que hemos visto en Nicaragua, le pregunto, Monseñor, ¿perdón es impunidad? Perdón no es impunidad. El perdón supone la verdad y supone que los responsables de los crímenes comparezcan ante la justicia. El perdón es algo personal que va más allá de la justicia. No la niega, no la ignora, no se opone a ella. La justicia delimita, define el delito, pero el perdón la supera. Es el modo de arrancar el mal de raíz. Yo creo que es importante que en Nicaragua se haga justicia, se establezca la verdad y quienes han cometido crímenes de lesa humanidad respondan ante la justicia. Pero el perdón queda abierto como la única posibilidad para superar el mal, para que las personas no queden esclavas del daño que han sufrido y para que los corazones en Nicaragua se puedan abrir a una verdadera paz y a una reconciliación en la justicia. Monseñor, y al finalizar se ha escrito mucho y se ha dicho también mucho sobre su posible futuro inmediato. Algunos han dicho pueden verlo nuevamente en una universidad del Vaticano, otros de vuelta en acción en terreno en Nicaragua. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde está el futuro de Monseñor Silvio José Paez? Mira, yo como hombre de fe estoy abierto a la voluntad de Dios que para mí se manifiesta en modo especial a través de la mediación de la Iglesia, concretamente en el caso mío como obispo, en las decisiones del Papa Francisco. Yo estoy disponible a ir donde la Iglesia me pida mi servicio. Mi mayor deseo sería volver a Nicaragua como pastor, pero la decisión está en manos del Santo Padre. Yo estoy disponible y dócil a lo que el Señor me pida como servicio episcopal en la Iglesia. Ahí teníamos la entrevista que concedió Monseñor Silvio Baez a la cadena alemana Dolce Well en relación a la crisis sociopolítica de nuestro país que aún no se resuelve en nuestra nación. Vamos a cambiar completamente de tema. Miembros de organizaciones estudiantiles del Movimiento 19 de Abril rechazan que las autoridades de la UNAM hayan decidido eliminar el examen de admisión para los nuevos alumnos de esa casa de estudios. Veamos cuáles son los argumentos de estos jóvenes. Sobre la nueva modalidad de aceptación en la UNAM Managua, debemos estar atentos para poder identificar que este actuar no está basado en un análisis científico y que son decisiones únicamente de facto. No es verdaderamente una situación que favorezca a la comunidad educativa, no es una decisión que favorezca de una práctica científica al estudiantado y que fortalezca las herramientas que le sirvan en la vida profesional, humana y académica que todos los nicaragüenses, los jóvenes, la población en general que se quiere involucrar en esta alma mater tengan los elementos suficientes para salir a una vida profesional que ya de por sí verdaderamente es bastante complicado conseguir el primer empleo y aún más es complicado contar con las herramientas académicas suficientes que te sirvan para poder involucrarte en la vida laboral. Esta decisión únicamente está basada en una situación política, es una decisión de facto, no está analizada, no está consensuada, no está consultada con los diferentes sectores que tiene la comunidad estudiantil, en este caso docentes, en este caso estudiantes, comunidad estudiantil, y los órganos necesarios para poder realizar adecuadamente una transición o un cambio de esta manera que se pretende. Debemos de estar atentos para identificar que esta es una situación política que únicamente va en la búsqueda de ganar aceptación con un sector de la población que no necesariamente obedece para la mejora, no obedece para la estabilidad y no obedece para que los estudiantes, para que la comunidad como tal tengan las herramientas suficientes para poder involucrarse a un mundo laboral, a un mundo académico y que no obedece para fomentar y fortalecer la academia y el mundo científico como tal, que es lo que Nicaragua necesita. Nicaragua necesita profesionales preparados al servicio de la población que cuente con herramientas que sirvan para los nicaragüenses para mejorar verdaderamente la competencia, las calidades y las cualidades del ciudadano en el cual se pueda desarrollar tanto en el sector público, se pueda desarrollar en el sector privado, se pueda desarrollar en la academia misma. Entonces, esta medida no es verdaderamente para fortalecer el intelecto, no es para fortalecer las herramientas que el ciudadano necesita cuando pretende ingresar a esta casa de estudio. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más informaciones acá en Noticias 12, edición Mediodía. Estamos de regreso con más informaciones para ustedes. Hay algunas organizaciones ambientalistas que recomiendan a la población ejecutar acciones para crear un ambiente sano. Veamos más detalles en el siguiente reporte. La lista roja elaborada por los jóvenes ambientalistas describe que dentro de los animales en peligro de extinción se encuentran aves, mamíferos, reptiles y peces, por lo que es necesario hacer algo por mantener sano el ecosistema, dijo la bióloga Lidice Jarkin. La lista roja de invertebrado que tienen jóvenes ambientalistas habla sobre especies que están en peligro crítico de extinción, dentro de las cuales se encuentran mamíferos, aves, reptiles y peces. En particular queríamos hablar nosotros del jaguar, que es una de las especies que tenemos aquí en lista roja, que es una especie que está en peligro de extinción, es una especie importante para mantener los ecosistemas sanos. Es una especie muy importante a nivel regional porque a través de ella se trabaja en conectividad de los ecosistemas de varios países. Es una especie migratoria, pero también se encuentra en el Caribe Norte, Caribe Sur de Nicaragua. Otros animales que se encuentran en peligro de extinción son aves, aves, mamíferos, reptiles como las tortugas marinas, que también están dentro de la lista roja, y peces, y principalmente son peces de agua dulce, los de las lagunas que están en peligro. Son especies nativas que también están en peligro de extinción. También así como las especies que son endémicas, que solo se encuentran en Nicaragua, como la salamandra del mombacho, la salamandra del madera. Son especies que están vulnerables ante el cambio climático y por eso están en peligro de extinción. Los jóvenes ambientalistas condenaron el hecho de que hace pocos días en redes sociales circuló las fotografías de un cazador con un jaguar muerto como si se tratase de un trofeo. Recientemente tuvimos una noticia en las redes sociales donde sale que asesinaron a un jaguar, una especie que está en peligro de extinción y nosotros como jóvenes ambientalistas condenamos este acto. Como una especie que está en peligro de extinción, es asesinada cruelmente. Casualmente también sacamos un comunicado en las redes sociales donde rechazamos y exhortamos a las autoridades a hacer justicia por esta especie que fue asesinada cruelmente, a la policía, al Marena, a las comunidades indígenas que protegen a estas especies. Porque tenemos que entender que la vida silvestre, la fauna silvestre de nuestro país es un patrimonio de todos los nicaragüenses. Esto fue en la comunidad de Tuapi, en el municipio de Puerto Cabeza. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, las autoridades de salud de nuestro país han actualizado el impacto de COVID-19 en la sociedad nicaragüense. Según la nota de prensa divulgada esta mañana, en la presente semana que comprende desde el 29 de septiembre al 6 de octubre, se atendieron a 94 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 80 personas a las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia y su impacto en nuestro país, se reportan 4,225 casos de personas que contrajeron el virus. En cuanto al número de fallecidos en la presente semana, el MinSA reporta solamente dos personas que perdieron la vida y adicionalmente otros fallecimientos que las autoridades de salud asocian a otros padecimientos. Se han recuperado 3,978 nicaragüenses, según los registros oficiales de las autoridades del Ministerio de Salud. Es el más reciente reporte del MinSA sobre la COVID-19 en Nicaragua. En otras informaciones, hay analistas políticos que aseguran que las declaraciones de Luis Almagro, donde afirma que no hay condiciones en Nicaragua para realizar elecciones en el 2021, deben ser consideradas no solo por la oposición en nuestro país, sino también por las autoridades de gobierno. Veamos qué podría hacerse en torno a esta relación, a esta declaración del secretario Almagro. El diplomático Roger Guevara dijo que las declaraciones de Almagro, donde afirma que en Nicaragua es imposible se realicen elecciones libres, representa una unidad jurídica a la cual todos los países deben de atenerse y debe ser considerada por el propio gobierno. Representa verdaderamente una verdad jurídica a la cual todos los países deberán atenerse y deberá ser considerada por el propio gobierno de la República de Nicaragua al ser consideradas este tipo de acciones electorales como sin condiciones, sin transparencia, sin legitimidad, sin honestidad, sin oportunidad. Y por supuesto, la participación tendría que ser legítima y débil, contraria a los principios de la OEA. Yo creo que Almagro ha tenido la posibilidad de analizar de cerca con ellos y sin ellos y los que están contra ellos para saber si es cierto o no. Ya él los conoce perfectamente, puesto que han sido compañeros desde la época de cuando él era montonero de Uruguay. Y él sabe qué tipo de personas son, y él sabe cómo piensan, y él sabe lo que creen, y él sabe hasta dónde llegan y qué tipo de naturaleza tienen. Guevara afirma que el gobierno pretende realizar elecciones a pesar de la negativa de la comunidad internacional. Y creo que si esta negativa se mantiene de forma coherente y de forma clara, sin reversiones, y sin negociaciones de ningún tipo, esto va a producir en la comunidad internacional la acción natural de no reconocer ni legitimar ningún resultado. Y es evidente que este no reconocimiento, estos no resultados, producen un mayor aislamiento y se pasaría a una segunda etapa de un aislamiento diplomático o suspensión de relaciones de muchos de los países que de forma bilateral o en conjunto lo haría con el gobierno de Nicaragua y traería más problemas serios de los que ahora ya tienen. Noticias 12, Darlene Beyes. Siempre en temas políticos, jóvenes, integrantes del sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional Azul y Blanco aseguran que plantearán sus demandas dentro de la coalición nacional. Es por eso que han decidido incluirse en esta plataforma opositora. Veamos más detalles. La propuesta presentada por José Palé fue uno de los factores que fue considerado por representantes del sector juvenil y estudiantil de la UNAV para incluirse en la coalición nacional. Aseguran que lucharán por sus demandas a lo interno de esa organización. En un principio sí fue bastante complejo porque creo que había una reticencia por parte de muchos de nosotros de ingresar a la coalición nacional, sobre todo porque había partidos políticos que tenían un vínculo muy arraigado con representantes sandinistas y no creíamos que en ese momento fuera la solución a la coalición nacional. Después de hablar con varios de los muchachos, visitar territorios, había una demanda principalmente por la población de que había que consolidar una unidad y bueno, pues, entonces dimos este paso y vamos a ver ahora cuál va a ser nuestro rol dentro de esa coalición nacional. Ha habido un gran problema. De hecho, la coalición nacional ha avanzado en los temas más importantes, en los temas más torales, en la misma coalición. No hemos estado presentes. Entonces, también reflexionamos sobre eso. No vamos a lograr incidir, no vamos a lograr cambios si no estamos ahí sentados, si no estamos ahí para incomodarlos, para negociar todo ese proceso. Entonces, pues, nos vamos a tomar el reto de ir a esa coalición nacional y de plantear que las cosas se hagan de manera distinta, diferente y vamos a ver qué tanto eco tenemos dentro de la misma coalición. Pero desde grupos juveniles de la Alianza Cívica, ocupar esos espacios es un tiro al aire, considerando que habría otros intereses creados dentro de esa plataforma opositora. En nuestra experiencia de más de nueve meses a lo interno de la coalición nacional, creemos que esa batalla está perdida. La configuración actual de esta organización en sus estatutos y las posteriores reformas realizadas no permiten que esto se reconfigure o que haya una posibilidad mínima de reconfiguración a lo interno. Entonces, para nosotros, después de meses de estar dentro de este espacio, de sostener reuniones grupales, bilaterales o individuales con los diferentes actores, creemos que no tiene sentido seguir el desgaste a lo interno. Creemos, respetamos la decisión de los actores que coinciden en que todavía existe una posibilidad a lo interno, pero en nuestro caso, por nuestra propia experiencia con los actores políticos que ahí ya están integrados, no vemos más posibilidad de reconfigurar la relación de fuerzas que existe para los actores emergentes, los liderazgos juveniles, frente a los actores políticos tradicionales. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Al regresar, le tendremos detalles de la consulta que están realizando diputados de la Asamblea Nacional en relación a la ley de ciberdelitos. Cuando regresemos, les contamos con quién están consultando. Estamos de regreso con más informaciones. Tal y como se lo mencionábamos previo a la pausa comercial, esta mañana los diputados de la Asamblea Nacional iniciaron el proceso de consultas sobre la ley de ciberdelitos. Pero, ¿a quiénes están consultando? Veamos más detalles en el siguiente reporte. Inicio, nos reunimos tres comisiones en la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia, la Comisión de Educación, porque cubre los medios de comunicación, y la Comisión de Infraestructura. Esas tres comisiones estábamos en la reunión. ¿Y qué perspectiva hay? Bueno, llegó la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, y la Procuraduría General de la República. Y plantearon, plantearon, ¿verdad?, acerca de la ley, cómo ellos han venido estudiando cada uno de los aspectos generales de la ley como un mandato del Presidente de la República y que compararan otros países con esta ley similar y la adecuaran al contexto nicaragüense. ¿Podría estar listas en la próxima semana? Es lo más posible, porque ya pasó este proceso de consulta y ahora las comisiones ya van a hacer sus valoraciones sobre qué aspectos, ¿verdad?, va a tener y contener la ley. ¿Muchas no la van tan buena? La ley es buena. Desde el punto de vista jurídico, ¿verdad?, tiene la ley un alcance estrictamente jurídico. Bueno, ya será la aplicación la que va a tener otras connotaciones que podrían ser políticas. Pero desde el punto de vista jurídico, la ley está bien. Siempre en temas políticos hay quienes están sugiriendo que en un gobierno democrático se debe crear una nueva constitución política para nuestro país. Veamos más detalles. Para el analista político Carlos Noguera, en un nuevo gobierno debe de haber una constitución política sin parches y sobre todo se debe de tomar en cuenta la opinión de la población para estructurarla nuevamente. Yo lo que digo es que tal vez para el futuro de Nicaragua lo que corresponde es redactar una nueva constitución a través de una asamblea nacional constituyente, pero con una enorme diferencia. Yo creo que esta nueva constitución que se redacte no debe ser únicamente producto de los debates en esa asamblea constituyente, sino producto de un debate nacional que los ciudadanos nos empoderemos de esa constitución que sea discutida en las universidades, en los colegios, en fin, en todas partes que se abra para una amplia discusión de manera que la ciudadanía se empodere de esa constitución y verdaderamente nazca de donde debe nacer la soberanía de la nación que esté en el pueblo. Y en esa constitución se deben de poner a los aspectos fundamentales de la república. ¿Qué cosa es la nación? ¿Cómo se debe de estructurar que seamos república o sea, que sea republicana? La independencia de los poderes del Estado, las garantías y derechos de los ciudadanos y dejar establecida por siempre la no reelección presidencial que ha sido causa de tantas desgracias y guerras en este país. Pero esa parte fundamental de la constitución no debe ser posible reformarla por un congreso normal si antes no se hace un referéndum nacional que permita hacerle reformas a la constitución y que ese referéndum debe por lo menos votar el 50% de la población apta para votar. La constitución política desde hace muchos años ha sido deteriorada dijo el analista. Que en Nicaragua ha habido las constituciones y se han escrito magníficas, bellísimas, desde la libérrima del general Zelaya. El problema ha sido la falta de voluntad política que se ha tenido en el cumplimiento de esa constitución y de esas leyes. De manera que yo pudiera decirte que no solamente es porque las constituciones no han sido las mejores para Nicaragua o las leyes sino que siempre se busca un mecanismo para urlar el cumplimiento de esas leyes y esas constituciones. Ahora, lógicamente que en la actual constitución que ha venido sufriendo una serie de reformas en los últimos años se ha venido totalmente deteriorando hasta llegar a la actual en donde prácticamente se ha hecho como un sastre pues a la medida del actual gobierno. Para Noticias 12 Castalia Zapata. A continuación nuestro segmento de Noticias Internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo visitó Tokio este martes para reunirse con algunos de los aliados más cercanos en Washington, Asia, Japón, Australia e India a fin de fortalecer el apoyo contra lo que la administración estadounidense califica de creciente y peligrosa influencia en la región de China. La gira de visitas que se suponía que iba a incluir viajes a Mongolia y Corea del Sur tuvo que acortarse después que el presidente estadounidense Donald Trump fuera diagnosticado con COVID-19. El primer viaje de Pompeo a Asia Oriental desde julio de 2019 se produce en un momento en que los lazos entre Estados Unidos y China están en su peor momento en décadas. La visita de un día incluye una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral Estados Unidos, Australia, India y Japón. Tras una reunión entre Pompeo y su homóloga australiana Mary Spain, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que ambos intercambiaron su preocupación sobre la actividad maliciosa de China en la región, una expresión que probablemente provocará una respuesta de Pekín. La tormenta tropical Gamma dejó al menos seis muertos y más de 3.600 evacuados a su paso por el sudeste mexicano, donde provocó deslizamientos de tierras, inundaciones de calles y afectaciones en un área de las zonas turísticas, informaron las autoridades mexicanas. Entre los fallecidos se encuentran dos mujeres y dos niños de una comunidad montañosa del estado de Chiapas, que murieron debido al deslizamiento de una ladera sobre su vivienda. Durante todo el fin de semana, la combinación de Gamma con frentes fríos provocó lluvias extraordinarias en numerosos puntos de la península de Yucatán y en Chiapas, afectando a más de medio millón de personas. El estado más golpeado fue Tabasco, donde más de 3.400 fueron evacuados a refugios temporales. Ese mismo estado mexicano se encuentra en alerta ya que el huracán Delta continúa ganando fuerza en aguas del Caribe y ya alcanzó la categoría dos en la escala Zafir-Simpson. con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y ráfagas más violentas que baten a 185 kilómetros por hora. Se prevé que Delta golpee al Caribe mexicano como un poderoso huracán de categoría cuatro. Nueva York anunció el cierre de colegios en nueve barrios de la Gran Manzana, en los que se han detectado brotes de coronavirus y en los que la tasa de contagios se mantuvo por encima del 3% en la última semana. Los centros escolares, tanto públicos como privados, de las nueve áreas no podrán impartir clases presenciales y permanecerán cerrados hasta nueva orden. Varias de las zonas más afectadas en Nueva York se concentran en los distritos de Brooklyn y Queens. Son barrios donde residen las comunidades judío-ortodoxas de la ciudad. El plan develado el domingo por el alcalde prevé igualmente el cierre temporario de todos los comercios no esenciales, incluidos los restaurantes que reabrieron en Nueva York el 22 de junio para entregas y servicios en el exterior del local. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por preferir informarse con Noticias 12. 6 de la tarde y 9 de la noche en nuestras próximas ediciones. Ahí estaremos con muchas más noticias. Buenas tardes.